Muy buenas amigos y bienvenidos a otro programa de Atraviesa lo Desconocido Hoy vamos a hablar de un extraño fenómeno que corresponde a un hallazgo increíble de la atmósfera Un hallazgo que tiene que ver con una sustancia muy extraña que nunca se había visto y que se acaba de encontrar en la atmósfera de la Tierra Pero no sin antes mostraros algo muy interesante que va a ocurrir en los cielos Un espectáculo celestial, comenzamos Bien, como os estaba comentando antes de comenzar el tema central de hoy quería avisaros de que va a ocurrir un espectáculo celestial estos días en los cielos y además es que se va a alargar Lo llaman desfile de planetas o alineación planetaria Esto se da cuando muchos planetas se ponen en línea recta en el cielo Es decir, se alinean Fijaos, me he ido al programa Stellarium para enseñaros la alineación de planetas que va a ser todo un desfile, sobre todo a mediados de mes porque también se va a unir la Luna Fijaos, estamos ahora mismo en el simulador Stellarium para mostraros cómo va a ser Y como veis, el 5 de junio de 2022 Ya vais a ver cómo va a asomar Por aquí Saturno Por aquí Júpiter Marte, perfectamente alineados Y después se une Venus No se va a ver mucho Por la claridad del día Pero aquí sale Mercurio Después perfectamente alineado Vamos a pasar unos cuantos días porque os quería enseñar que aunque pasen los días van a seguir alineados los planetas Yo os voy a mostrar aquí el día 19 como siguen alineados Salen al amanecer, como veis Pero aquí ya a partir del 19 más o menos se va a unir la Luna Así que se verán Saturno, la Luna, Júpiter, Marte, Venus y Mercurio Entonces, bueno Cuando mejor se va a ver este fenómeno y en todo el mundo pues a mediados tirando a finales de junio que es cuando se une la Luna con esos planetas y es cuando más bonito va a estar Así que ya sabéis tenemos todos los días al amanecer y durante bastante tiempo diría yo un precioso espectáculo Fijaos sobre todo a finales de junio porque va a ser especialmente espectacular al amanecer antes de que salga el Sol Y bueno ahora vamos con algo que se ha descubierto en la atmósfera de la Tierra y es algo ciertamente preocupante porque es desconocido es decir nunca se había visto eso en la atmósfera de la Tierra Estamos hablando de una misteriosa sustancia una sustancia nueva al menos nueva en la atmósfera de la Tierra Los científicos han detectado un nuevo tipo de sustancia extremadamente reactiva en la atmósfera de la Tierra que podría representar una amenaza para la salud humana y también al clima La sustancia permanece en el aire de forma temporal de minutos hasta pocas horas y después desaparece Fue descubierta por investigadores de la Universidad de Copenhague y se llama hidrotrióxido orgánico Los científicos afirman que los efectos de estos extraños compuestos podrían ser impredecibles para el cuerpo humano la vida animal y el planeta y es algo que se tendrá que estudiar en el futuro El compuesto se puede fabricar en laboratorio solo hace falta otro compuesto para crearlo y este compuesto que hace falta para crear el otro es un compuesto que digamoslo así destroza la química viva Es un compuesto que se llama peróxido de hidrógeno y lo tenemos muchos de nosotros en nuestras casas Es un poderoso desinfectante que bueno comúnmente también es llamado agua oxigenada Pero fijaos si al agua oxigenada le añadimos una molécula de oxígeno más aparece el hidrotrióxido Pero elaborarlo no es fácil En el laboratorio se necesitan varios componentes un equipo adecuado y hielo seco Las investigaciones del equipo ahora brindan las primeras observaciones directas de la formación de hidrotrióxido en condiciones atmosféricas y creen que otros compuestos podrían formarlas como por ejemplo el isopreno y el sulfuro de dimetilo Pero queda mucha investigación aún porque esto sólo se ha comprobado en laboratorio Lo que sí se sabe es que esta nueva sustancia es muy pero que muy oxidante es inflamable es explosiva y muy posiblemente daña la salud humana Y ojo la daña de forma que hasta ahora es desconocida no sabemos los efectos que puede tener en el cuerpo humano Pero ¿qué ocurre con estas extrañas moléculas que se acaban de descubrir ahora en la atmósfera y que duran de unos pocos minutos a unas pocas horas y después desaparecen? Pues los científicos del estudio afirman que lo más probable es que estas moléculas siempre estuvieran en la atmósfera Pero entonces si siempre han estado ahí ¿por qué se han descubierto ahora? en 2022 ¿por qué no se descubrieron antes? Yo me pregunto ¿es que alguien está emitiendo algo desconocido a la atmósfera? ¿es que están expulsando algo? ¿o realmente este componente es algo natural? Porque esto es algo que hay que aclarar y sobre todo hay que averiguar de dónde vienen el daño que causa y cómo es que están en la atmósfera y no se habían descubierto antes En cualquier caso se abre un nuevo campo en la química en la investigación atmosférica porque queda mucho por averiguar de estas extrañas sustancias que han aparecido ahora en la atmósfera y que nunca se habían visto se acaban de ver ahora por primera vez en la atmósfera son sustancias completamente nuevas aquí amigos queda mucho que investigar ya veremos lo que pasa con esto hace bastante poco hablamos en mi canal de noticias noticias asombrosas sobre el sonido en Marte que había captado el Perseverance con sus micrófonos lo primero que escuchó es que hay un silencio perturbador provocado seguramente por la fina atmósfera de Marte las mediciones reales de la velocidad del sonido en Marte revelaron que es 100 metros por segundo más lenta lo cual bueno en cierto modo era de esperar porque la atmósfera de Marte es más fina lo que hace que el sonido aparte de que sea más lento pues sea también 20 decibelios más débil así que bueno la velocidad del sonido en la tierra es de 343 metros por segundo y en Marte es de 240 metros por segundo los investigadores calcularon que si pudiéramos hablar en Marte no sería posible tener una conversación decente a más de 5 metros de distancia porque los sonidos graves llegarían después de los agudos y además el sonido perdería demasiada calidad es increíble y la verdad es que la gente se quedó bastante impresionada con todo esto así que bueno como la gente se quedó con ganas de saber más la NASA puso a disposición una web donde podemos comparar sonidos de la tierra con los sonidos de Marte e incluso grabar nuestra propia voz y compararla con nuestra voz en Marte bien para ello para escuchar cómo sonaríamos tanto nosotros en Marte como numerosas cosas en Marte pues tenemos esta web que bueno os la dejo en la descripción del vídeo aquí nos muestran algunas cosas comparadas con el sonido de la tierra y el sonido de Marte yo voy a reproducir bueno algunas y si queréis vosotros después entran en la web pues podéis mirarlo con más detenimiento por ejemplo poniendo aquí los pájaros con ruido de ciudad estamos ahora escuchándolos en la tierra y dentro de tres segundos escucharemos pues el sonido de esos pájaros en Marte vamos a ver para atrás como veis en Marte apenas se escuchan los pájaros es muy curioso se escucha un ruido de fondo pero no mucho la verdad vamos a escuchar la campana de bicicleta increíble lo que es el cambio y bueno después también la web nos da la opción de grabar nuestra voz y reproducirla hola 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 que tal estáis probando 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 para ver como se escucharía mi voz en Marte bueno pues ya hemos grabado el audio y ahora tenemos este audio que he grabado aquí vamos a ver como suena en la tierra y en Marte hola 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 que tal estáis probando 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 para ver como se escucharía mi voz en Marte impresionante ¿no? bueno os dejo la página web en la descripción del vídeo para que hagáis unas cuantas brevecillas y con esto me despido a este nuevo programa aquí en Atraviesa lo Desconocido Live portaos bien y hasta la próxima